Ok señores, tenemos una 2008 Ford F-150 con una transmisión 4R75W. Vamos a instalar un Shift Kit en esta transmisión. Aquí tenemos en el paso número 1. Vamos a hacer en este pequeño agujero de acá, vamos a hacer el agujero, o lo vamos a enlargar a .55. Ok, vamos a continuar. Este agujero lo vamos a hacer más grande, a .67 milésimas. Aquí vamos a usar una broca de .94 milésimas, lo vamos a engrandecer y este pequeño bushing o sleeve lo vamos a meter ahí en ese agujerito una vez ya que lo hayamos hecho más grande. Lo vamos a aplanar y luego vamos a hacer un agujero una vez más a la medida que nos dice el Shift Kit después de poner la ploga ahí en ese mismo orificio. Lo vamos a engrandecer a .55 milésimas. Vamos a continuar en el agujero que sigue abajo, a .055 milésimas. Si ya está más grande, no hay ningún problema, nos dice el Shift Kit de Transgo. Este agujero en el lado de esta posición, vamos a hacerlo más grande a .055 milésimas. Nos vamos a ir aquí a este, entre .063 a .076. Este y este. Si ya están más grandes de eso, no hay ningún problema en eso. Este agujero que está en esta forma, a .187 milésimas. Y nos vamos a ir aquí a este, a igual el agujero a 1.87. Recordemos, el Shift Kit nos dice, si ya están más grandes algunos de ellos, no hay ningún problema, el cual es mucho mejor. Ahora nos vamos a ir acá al Valvary. No se nos pase, en esta esquina tenemos una ploga de drain, que no se nos olvide cuando la quitemos para hacer la limpieza en el Valvary. Ponerla una vez más para atrás. Y al lado contrario, tenemos en esta esquina, este pequeño filtro. Ok, en el Shift Kit, en esta posición de esta válvula, vamos a remover el bushing de la cuarta y vamos a instalar el nuevo. Como tenemos una 2008, vamos a reusar el mismo resorte que tiene ahí, junto con la misma válvula. Nos vamos a ir por este otro lado, aquí, en esta posición, al contar cerca de donde está el pequeño filtro, vamos a remover la válvula de esta selenoide, que es la reguladora, y vamos a instalar esta nueva. Con este pequeño resorte que no tiene color, lo vamos a usar como una pequeña herramienta para ponerlo en su posición y meterlo y sacarlo aproximadamente o 50 veces, como lo menciona el Shift Kit. Una vez que ya lo instalamos, lo limpiamos y vemos que la válvula entra y sale sola sin ningún obstáculo, entonces sí, vamos a usar el resorte original anaranjado, ya lo vamos a poner en su posición con su ploga para detenerlo. Nos vamos a ir acá a este otro lado, aquí, en esta válvula, en esta posición, vamos a encontrar lo que es el lack of bushing. Vamos a quitar el original, vamos a poner el nuevo nada más en su lugar, como el año que tenemos, el resorte vamos a usar el original. Nos vamos a ir aquí, donde tenemos esta válvula, si tiene esta válvula, si tiene un pequeño step aquí, vamos a usar la nueva que viene ahí, vamos a usar este resorte blanco. Como tenemos una troca, vamos a ponerle este pequeño resorte aquí en esta posición, vamos a poner para atrás el mismo bushing con su retainer ahí en esa posición, porque es la válvula del pressure regulator. Aquí, vamos a usar, como ya vemos aquí, que está ya la broca puesta para enseñarnos, vamos a usar un pequeño drill de 43 a 55 milésimas aquí, ¿para qué? Para lubricación. Eso nos indica el shift kit. En el lado contrario del barbari, vamos a quitar el plato que lleva en la parte de aquí, vamos a hacer dos agujeros que miden 1.125 que es aquí y aquí. Como ven, ya lo hicimos aquí nada más para mostrar. Este va aquí y este otro va en la parte de acá. Dos agujeros que pasen de lado a lado la válvula para mejor lubricación. Por el piso.